Ya estamos, como pueden ver, en el Museo de las Identidades Leonesas y quién mejor que Víctor Hermosillo, quien dirige este maravilloso lugar. ¿Cómo ha sido la acogida del público, las personas que han visitado ya esta exposición de Juan Epomuceno Herrera y además qué ha representado para ti el recibir estos materiales? ¿De dónde vienen? El planteamiento expositivo es en torno evidentemente a la figura de este destacado creador leonés. El museo realmente se suma a este circuito conmemorativo, el MIM, el Museo de la Salle, el Museo de la Ciudad también hará lo propio. Y ahora nuestro trabajo tiene que ver con rendirle los honores a este gran creador. Despliega una serie de bocetos, son reproducciones autorizadas de una colección que está bajo custodia del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estos bocetos evidentemente dan cuenta de la maestría y del genio del pintor Juan Herrera. El visitante podrá atestiguar, podrá sobre todo deleitarse de él. Y entonces realmente la muestra lo que pretende es que primero que haya un reconocimiento del autor, de la figura de Juan en Herrera. Segundo, que obviamente nos podamos dar cuenta de la talla, de la estatura como creador, como autor que la ciudad de León vio nacer. Y que también por último el visitante pueda deleitarse y que sobre todo también pueda inspirarse. Las disciplinas artísticas también tienen como finalidad, el arte tiene como finalidad también siempre sublimar el espíritu, exaltar el espíritu, llevarnos a mundos que tal vez son inexistentes. Pero como te comentaba, pues tiene muy poco tiempo, pero afortunadamente lo hicimos con mucho esfuerzo. Esto es resultado obviamente de muchas manos, de muchas mentes, del equipo de museografía, del equipo de montaje. Y bueno, todos trabajamos en el tono de poder rendirle los honores de la mejor manera al maestro Herrera. Creo que esta es una exposición que va muy bien con un lugar como este, como lo mencionas, identidad leonesa, que mejor que demostrarla con un artista que además de leones, bueno, también le ha faltado un poco de reconocimiento y eso es algo que también se ha dicho mucho. Afortunadamente ahora tenemos no nada más esta exposición, sino varias. Y aquí mismo también actividades, porque tocan distintas disciplinas. Por favor, cuéntame de estas actividades. Por supuesto, Tania, las actividades complementarias nos funcionan evidentemente para apuntalar el mensaje. Al maestro Herrera sí, evidentemente le ha faltado reconocimiento. Afortunadamente cada vez empieza a haber una serie de rescate, de contenidos. Esperemos que no paren, que cada vez podamos tener más hallazgos, cada vez se van sabiendo más cosas. Y en este caso sí, en las actividades tenemos programadas, vamos a poder escuchar una chulada de testimoniales del doctor Mariano González, del cronista Vitalicio Carlos. Vamos a tener también una serie de rutas, es decir, una ruta cultural turística que se llama la ciudad de Juan Herrera, en donde pretendemos, es decir, el objetivo de esta ruta es humanizar al autor, entender que, pues nada, él caminó por el corazón de la Villa del León, él muy seguramente estuvo en este recinto, muy seguramente estuvo en otros puntos y la idea es poder, si bien recrear de alguna manera sus andanzas y sobre todo también entender que era un ser humano, que también ejercía el oficio de pintor porque también de eso vivía, se ganaba la vida con eso, también que fue un ser humano que procreó una familia, que tuvo siete hijos, que se casó en la parroquia del Sagrario y también desde ahí poder acercar, en este caso, a la gente, al público en general, a esta figura del autor, porque generalmente tendemos a ponerlos demasiado lejos y aquí de lo que se trata es también de acercarlo y evidentemente el patrimonio tiene que ver en hacer cercano lo lejano y también en hacer visible lo invisible. De repente estas cuestiones que tenemos en lo cotidiano, pues las obviamos y tendemos a pensar, no, pues es que ese puente siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Lo cierto es que eso no ocurre, entonces para esto toda esta serie de actividades que pretenden acercarnos más y conocer de manera más profunda y más humana al maestro Juan Herrera.